Leopoldo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Diana, y muchas gracias por el espacio. Leopoldo, ¿qué pone en evidencia? ¿Qué exhibe el asesinato de Cándido Ríos Vázquez? Pues mira, lo que nosotros señalábamos desde la semana pasada, a partir de que publicamos el informe semestral de agresiones a la prensa, de lo que abarca enero a junio del 2017, es que la protección institucional a periodistas y defensores de derechos humanos ha fracasado. Ha fracasado pese a la existencia de un mecanismo especialmente creado para brindarle salvaguardas, para brindarle seguridad a estos colectivos de periodistas y defensores, fue el mismo mecanismo que fue creado desde el 2012. Ha fracasado pese a la existencia de una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión adscrita a la Procuraduría General de la República, y así también fiscalías especiales que hay en los estados, incluido Veracruz o la Agencia Especializada que hay en la Ciudad de México, en donde se supone que el grado de expertiz y de especialidad que tienen debería abonar a abatir la impunidad en esta clase, en este tipo de agresiones que han conmocionado a México y a la comunidad internacional. Entonces, eso nos preocupa mucho, porque contrario a lo que se pensaba, que es adoptar este tipo de organismos especiales, adoptar leyes especiales, adoptar una serie de medidas institucionales enfocadas directamente en proteger la labor periodística, esto iba a solucionar el problema en un momento dado, más bien se ha agravado y más bien lo que ha generado es mayor responsabilidad para el Estado mexicano en términos de no poder revertir el patrón de violencia, nada más como dato tener que, del mismo lapso de tiempo que medimos en el primer semestre del 2016, al primer semestre del 2017, las agresiones aumentaron, a periodistas aumentaron en un 23%, esto quiere decir que la violencia no solamente no cesa, sino que aumenta, entonces, estas instituciones, desde una lectura muy puntual del artículo 19, lo que han generado es mayores expectativas y a la vez mayor revictimización a la que, digamos, a la agresión primaria, a la que genera la victimización primaria, encontramos que estas instituciones han sido un factor de revictimización, porque no dan, no previenen y no dan justicia en el momento en el que ocurren las agresiones. Claro. Leopoldo, buenas tardes, te saluda Elia Almanza. Una vez ocurridos estos lamentables hechos y en donde bien señalas, pues, falló este protocolo de protección, pues, ¿qué nos dicen ahora también las declaraciones del subsecretario Roberto Campa, que dice, pues, no hay que señalar como principal línea de investigación el ejercicio periodístico, sino una agresión en la que, pues, él se vio involucrado casi, casi como daño colateral. Es sumamente preocupante esta declaración. Primero que nada, hola Elia. Buenas tardes. Nos preocupa muchísimo esta declaración, porque precisamente hay que recordar que hace cinco años las relatorías de libertad de expresión de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Unión Europea y de África, emitieron una declaración conjunta sobre cómo se deben investigar los delitos cometidos contra periodistas. En esa declaración conjunta, es un instrumento internacional muy funcional y muy adecuado para el contexto mexicano, se dice que lo primero que se tiene que agotar cuando se comete un crimen contra un periodista es la línea de investigación relacionada con su trabajo periodístico y no descartarlo a priori, como lo está haciendo en este momento el subsecretario Campa. Además, lo descarta sin que haya mediado una investigación todavía que pudiera arrojar como resultado que evidentemente se trataba de un daño colateral. Nos preocupa además que se enmarque en un patrón por parte de las autoridades del Estado en donde encontramos que cuando ocurren este tipo de crímenes, el asesinato de periodistas sobre todo es cuando encontramos este patrón, inmediatamente las autoridades a las pocas horas, sean federales o estatales, tratan de desvincular los asesinatos del trabajo periodístico de las víctimas. No es la primera vez que sucede, y sucede mucho en Veracruz. Sucedió con Regina Martínez, sucedió con Gregorio Jiménez, con Moisés Sánchez, con Anabel Flores, sucedió aquí en la Ciudad de México con Rubén Espinosa, y ahora encontramos eso, repito, sin que haya una investigación exhaustiva. Es sumamente irresponsable señalar que es un daño colateral cuando además existían antecedentes de amenazas y cuando además estaba bajo protección del propio mecanismo federal. Claro. Leopoldo, te agradecemos muchísimo tu información y tus palabras aquí en el canal de la Asamblea, y vamos a estar al pendiente, no nos queda más que ejercer presión. Claro que sí, aquí estaremos pendientes y esperando que rinda resultados ahora sí a estas instituciones. Así es, muchísimas gracias Leopoldo. Gracias a ustedes.